Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Te le fue un saludo? Sí. Pues. ¿Puedes dejarse? Bravo. Pásate adelante, ven aquí. ¿Ya estoy? Claro. Se fue a nuestro más parecido. Muchas gracias. Se fue su hermana. Prende la mano. Con muchas, pues al final del día, lecciones que a todos nos dio y les dio a ustedes más que están. Sí. Fue mi guía. Aunque era mucho más chica que yo, fue mi ejemplo siempre. Una mujer honesta. Muy ganigosa. Generosa. Generosa en todos sentidos. En tiempo, en dinero. Y fue la mejor hermana y la mejor amiga. Un hasta luego, señora, íntimo en su casa, despidiéndola como ella se lo pidió. ¿Ella le pidió partidas? Sí. Ella me pidió que estuviéramos la familia nada más. Ok. Me lo pidió ayer en la tarde. Me dijo, cuando me muera, me... Nada más llamas a la familia. Que no sepa nadie. Pero pues no puedo decir que no sepa nadie porque se sabe. Hasta la misma familia lo cuenta. ¿No? Y el padre, que está aquí conmigo, le dio la bendición, le dio la extrema unción. Y se fue muy en paz, ¿verdad, Memo? Se fue muy en paz. Sí. ¿Cómo la... ¿Cómo pudo ella despedirse, padre? ¿Cómo la oración que usted hizo con ella? Gracias a Dios estuvimos juntos la familia. Estuvo Dani, estuvo Moni, estuvo Chantal Andere, la gente que más le queremos. Y se pudo ir muy en paz. Estaba muy cansada. Y simplemente Dios la abrazó. La hermana tierra la acogió. Y hoy ya está en paz. Ya está en paz. Y agradeciendo por una mujer plena, maravillosa, extraordinaria, buena amiga. Y sobre todo un gran ser humano. Y ahora tenemos un gran legado en María Elena Galindo para continuar su obra. La mejor hermana del mundo. Y ella también la mejor hermana del mundo. Porque estuvo con ella en este proceso tan difícil. Uy, sí. Desde el COVID. El COVID le dio en la torre. Dejó secuelas. Dejó unas secuelas espantosas. Dejó secuelas. Este brazo no lo podía mover. Como si fuera otro tipo de enfermedad. Pero todo era el COVID. Que le afectó una parte neurológica. Pero se recuperó con muchas terapias. Y estuvo muy bien. Pero llegó un momento en que algo le volvió a pasar en el pulmón. Pero el mismo ayer. Y le prometí que nunca le iba a llevar a un hospital. Fue todo entonces muy repentino, señor. Sí. En media hora. Wow. O sea, muchos creíamos que estaba ella delicada de tiempo atrás. No, estaba en terapias. No estaba delicada. Salíamos, caminábamos. Ella veía todo lo del teatro desde la casa. Iba al teatro. Iramos al teatro. Y ahora quería ir al teatro a ver la próxima obra. Me dijo, le enseñé las fotos de los actores y del vestuario y todo. Me dijo, la semana que entrábamos al teatro. No, no le he avisado. Les voy a decir por qué. Porque ella está muy delicada. Y a mí no me gusta que la saquen como... Que la expongan. Y ellas se querían muchísimo. Tan se querían mucho que ella era la... Albacea. Albacea de doña Silvia. Por la confianza que le tenía. Pero yo sé que a Silvia no se lo puedo decir ahorita. Claro. ¿No? Dítenme a que se entere a lo mejor por un medio de comunicación, señora. O a lo mejor él sí se lo comentan. Sí, sí. Sí, a lo mejor se lo comentan. Pero ya es otra cosa. No la ve. Claro. Claro, claro. Señora, muchísimas gracias. Gracias. ¿Es un homenaje? Estamos planeando eso. Un gran homenaje. Un gran homenaje. Yo les aviso. Señora, y por último, ¿sus cenizas o van a descansar en algún lugar en especial? No, con mis papás. Ok. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. De verdad. Son muy amables. De verdad. Gracias. Gracias, Marilena. Gracias. 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 Gracias.